En general las reservas de agua son bastante bajas, ha habido un periodo de chesquía muy largo, lo que implica que todo lo que son las reservas están bajas, los embalses de la zona han bajado entre un 30 y un 20% sus capacidades de las reservas actuales, respecto de los años anteriores. Enami está llevando un plan de trabajo ya de hace bastante tiempo en que ha sacado el mayor provecho de las aguas que expone, las aguas en general son o del río Salado o de pozos y se están reutilizando en la mayor medida posible las aguas, tales como en el complejo fundición en la Viralira, Manuel Antonio Mata, se están reutilizando las aguas haciendo sinergia entre las dos faenas, es decir, las aguas que descarta la fundición son transportadas y utilizadas en la planta Mata para los procesos de sulfuro y a futuro para los procesos de liquidación. Aparte de eso, se están haciendo algunas otras medidas como reutilizar las aguas servidas de todo el complejo, lo que equivale en todo este conjunto a la reutilización de aguas de una población de 9.000 personas en forma diaria. La verdad es que Enami viene hace mucho tiempo usando aguas saladas para sus procesos de concentración de minerales, específicamente en plantas saladas y en plantas tal-tal. En plantas saladas se usa agua del río Salado, que incluso es más salada que el agua de mar. Y en plantas tal-tal se usa hace 40 años, desde que se inició la planta, agua de mar. La gracia está en que se usa agua de mar sin desalar, sin tratar en una buena parte del proceso, digamos alrededor del 80% del proceso, se usa agua sin desalar, ya sea para flotación de sulfuros o la oxidación de óxidos. Ahora, esto trae beneficios y también algunas acomodaciones de los procesos, ya. Los primeros beneficios que obviamente es mucho más barato usar agua sin tratar, sin desalar, ya, porque no tienes todos los costos de una planta desaladora de tipo mosinversa, que son las que se usan, que son de costos bastante altos, ya. Y trae algunos otros beneficios laterales, como por ejemplo el agua de mar tiene sales, por lo tanto esas sales también sirven de supresoras de polvo en todo lo que es los procesos, disminuyendo la contaminación atmosférica en ese sentido, ya. Ahora, esto trae también acompañado algunos cuidados que hay que tener en los procesos, ya. Como por ejemplo, el agua salada, obviamente mucho más agresiva con los equipos que un agua tratada, ya. Esta agua tratada, en fondo, no tiene cloruro, no tiene otros elementos que atacan los metales, por ejemplo. Para eso, en fondo, hay una adaptación de los procesos, que es, en fondo, revestir los procesos y los equipos, ya. Especialmente los que son de acero inoxidable y de hierro, ya, con revestimientos que protejan estos equipos. Como por ejemplo pinturas epóxicas, hacer equipos en lo posible y que técnicamente sea factible, de madera, ya. Y ese tipo de medidas que ayuden a proteger los equipos y darle una mayor vida útil. Como resultado de este uso de agua salada, hasta más o menos tres cuartos del proceso, y después se trata el agua para la parte final del proceso, que es la ODC, todo, y todo lo que es una buena parte de la planta de Electrowinning, ya. No hemos tenido gran diferencia en lo que es resultados metalúrgicos, ya. Desde el punto de vista de la flotación, tenemos 93% más o menos de recuperación de minerales, ya. Nuestros cátodos son pedidos en el extranjero con grado A, sin una gran diferencia con los cátodos de otras faenas. La menor explotación de los pozos, ya, en el caso de esto, por lo tanto, bajar el estrés hídrico que tiene la zona, ya. O sea, dar tiempo para que haya alguna lluvia que logre recuperar todo lo que es las napas subterráneas, ya. Hacer uso eficiente del recurso, que es un recurso de todos, no solamente nosotros. Es un recurso que es crítico para la zona y para todo lo que es las personas que viven, ya, y toda la industria. Gracias. 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 Gracias.